Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy muy bien. En el video de hoy estaremos probando las alitas más picosas de este restaurante. Y veremos quién es capaz de aguantar a llegar hasta la alita más picosa. Lo averiguaremos. Porque empezaremos desde la menos picosa hasta llegar a la más picosa. Y ya saben los participantes, será David, Daniel y Jenny. Y ya ustedes saben, yo voy a ganar. Pero antes de comenzar, a todos los que son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal, que le den like al video y que lo compartan con sus familiares. Y sin más que hablar, comenzamos. Yo tengo un poco de nervios, ¿para qué les voy a mentir? Sí tengo nervios, pero estoy más que lista porque yo quiero ganar este reto. Así se habla, ya lo oyeron. ¿Y qué va a ganar el que gane? Tú dijiste que es 100 dólares. Oh, wow. Pero creo que yo lo voy a ganar. Recuerda, yo soy mexicano. Los mexicanos comemos chile. Sí, pero recuerda que aunque yo soy colombiana, como más chile que tú. Yo me como los jalapeños en vinagre, mira, enteritos. Y Daniel empieza las rajitas nada más. Se le quita todas las pepitas. Mejor dicho, él hace un circo y maroma para comerse un chile. Y yo, mira, vamos con todo. ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Yo voy a ganar porque, mira, soy méxico y colombiano. Con una mezcla ahí. Está mezclado el compa. Yo quiero ver en los comentarios si creen que va a ganar un mexicano, una colombiana o un mixto. Tú sabías que en este lugar tienen las alitas más picosas. Hasta te hacen un reto de que te comes 12 alitas en 6 minutos. Oh, pero no le preguntamos a la que nos va a atender qué gana. Porque hay un reto. Si te comes 12 alitas en 6 minutos de la más picante que tienen aquí, te regalan algo. Y te ponen, te ponen... O hasta una foto te ponen en el frente. Ajá, en la pared. Porque no todo el mundo lo pasa. Así ustedes van a ver que hoy nosotros pedimos las más picosas de este restaurante. Pa, ¿qué tú crees que va a salir primero del reto? El primero que va a salir, pues, mira, yo no quiero decir nombres, pero mi cámara como que lo está apuntando. Yo no sé. Yo no sé. ¿No? Sí. Yo no sé. ¿Tú te crees capaz de llegar hasta el final? No al final, pero yo sé que tú vas a perder como en el siguiente picoso. Tú, David, ¿quién crees que va a ganar? Dilo. A voz alta. Dani Fit. Pues, es que él es un hombre grande y yo soy un hombre chiquitito. Tú eres una mujer y él lo va a ganar. Ahí no me van a dejar mentir. Los mexicanos comemos chile para todo. Desayuno, almuerzo y cena. Chile tiene que estar en la comida. La comida que no lleve chile, no good. Unos minutos más tarde. ¿Listos? Yo decía que estaba lista, pero esos colores como que están un poco alborotados. Especialmente ese colorcito que se ve como desde acá. Y huelen. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a estar probando desde la menos picosa a ver hasta la más picosa. Vamos a probar de una en una. ¿Listos? Se van a ver tres lugares. El que salga primero, el segundo y mejor dicho, el ganador. ¿Qué va a ser yo? Aquí, pechito grande. Aquí. Para empezar, vamos a probar la menos picante, que es la de Terry Yaki. ¿Quién va a ser el primero? Yo. Dale, 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 dale. Yo ya probé este. No pica. Mmm. Buenísimo. Te va a ganar badillo, creo, Jenny. A ver, a ver. Ni pica. No pica. Es más bien. Es bien dulce. ¿Está dulce? Está dulcecita. Ah, es que ustedes no saben, miren. Esto se agarra así. Y aquí está la ranch. Una alita sin ranch. No es alita. Fueron rápidos con los huesitos, eh. Dale. Fueron rápidos. A mí me encanta. ¿Quién ya se quiere salir? Yo no. ¿Nadie? ¿Todavía nadie? Yo no. Bueno, vamos a probar la segunda. Queso parmesano. Esa sí yo creo que ya tiene que estar un poquito picante. Vas, David. Ajo. Yo creo que aquí pierde la ranch. Ranch. Aprendió. Eso es lo bueno de David que aprende. No pica, sino David ya la hubiera tirado. Eso es bueno. Yo voy siempre por la mitad, miren. Esa es la que me gusta. Tiene más carnita, mi padre. ¿Pica? No pica. Es más. Está bien buena. Nunca la había probado. ¿Sí? ¿Pero pica o no? No. Nada. ¿Pero tampoco está dulce o sí? No. A ver, yo. Está buena. No pica nada. Vamos bien. Vamos bien. Segunda acompletada. Ahí están los huesitos. ¿Listos para la tercera? Sí, eso está muy fácil. Eso ya es fácil. ¿Cómo? ¿Cuál es esta? Orange Chicken. Orange Chicken. Vas, David. Yo creo que ya es hora de que David quede descalificado. Yo digo que para hacer la primera alita hay que probarla sin ranch. La ranch le mata el sabor a la alita. Ese es mi punto de vista. El ranch le da el sabor. ¿Está bueno o no, David? Es el mismo como el ten y ya que está dulce. Vamos bien, vamos bien. ¿Pica o no pica? Casi igual a Teriyaki. O sea que todavía no nos llega el picoso. Voy a agarrar una de estas de las que a ti no te gusta. Y estas se rompen así a la mitad. Y ya, por así. Y ya, por así. Mira. ¿Lo viste? Pues, ¿saben por qué yo usé eso? Porque yo sigo a Danny Feet. No, la verdad esta no pica nada, pero está muy buena. Bueno, yo creo que aquí la primera alita es facilito, de papayita, bonito y bueno. El problema es esta segunda. Pero ya vamos para allá, tranquila. No, yo no quiero. En este momento nos toca el spicy garlic. Una, dos, tres, para ustedes. Ya vemos quién va a salir primero. Puede salir, la puedes dejar y puede salir. Oh, si no nos comemos toda la alita, ¿nos tenemos que salir? Claro. A ver, Jenny. Pica. Todo. Está bueno. Yo creo que la están haciendo de emoción. A ver, sí. Una cosita de nada, sí. Esto no pica nada. Les dije. Esa va a llenar porque es un hombre. Ese es un verdadero hombre. Como pueden ver, llevan una, dos, tres, cuatro alitas completadas. Pero ya tenemos como que alguien se está queriendo salir. Ya se está queriendo, sí. Mira, 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 mira. No aguanta. A ver, yo le voy a entrar a la Buffalo Wing para que él respire un poquito. Esta es la famosísima Buffalo. ¿Crees que la va a aguantar, David? Sí. ¿Sí? ¿O sea que no pica nada? Nada. Ay, ay, ay. Yo creo que voy a salir en esta. Una. Pues, té. ¿No? Pues sí. Sigo. ¿Sigue? Pues sí. Sigue, David. Sí. Sí, se habla. Un poquito de ranch. Sí pica. Sí pica, eh. Como yo agarré de la abajo y estaba llenita de salsa aquí. Uf. Pero no se preocupen que tengo esto bajo control. Estoy viendo algunas caras picosas. No, yo estoy, mira, al 100. Yo estoy perfecto. Pero yo hablo de otras caras. ¿Qué me hablas que digo de sí? Pica. ¿Sí? Sí pica mucho. Bueno, les cuento. Ya lo más fácil ya pasó. Ahora vamos a lo más difícil que son estas cinco. Este color está muy bonito. Ya se llama. ¿Qué? ¿Qué pasó? Agua, agua, agua. No, te creo. ¿A poco sí? Si se puede tocar, ya se bota. Pues, ¿qué creen? Tenemos el primer descalificado del día. Vamos a ver a Jenny. Del uno al diez, ¿qué tanto pica? ¿Cómo, tres? ¿Tres? No. Ay, ya me está metiendo miedo esta mujer. Primero vamos a probarla con este huesito. Ten cuidado porque me espantaste, amigo. Pues, esperen, esperen, esperen. Pues, es el carne. El carne es bueno para picar. Salsa, salsa, salsa. Para un mexicano, Esto no es nada. Vamos por más. Hasta el hielito le entró del vaso, mira. Vamos bien, vamos bien. Yo estoy fresquita. Yo estoy como si apenas estuviera aquí en la telilla. ¿A poco? Sí, yo soy. ¿A poco sí muy valiente? Yo sí. ¿A poco sí? Yo sí. Bueno, pues, ahora les vamos a mostrar. ¿Cómo se llama este? Mango habanero. ¿Puedes salir si quieres? ¿Qué es lo más recomendable que ya salgas, Jenny? ¿No? Está dulcecito esto. ¿En serio, Jenny? Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a agarrar una de las de estas. Un poquito de ranch. Para matar león. Mía. Espérate que empieza a entrar. Cuando lo prueban, no hay nada. Mía, Jenny. Está herniando. Y me la vana. La lengua, la lengua, la lengua. Ah, la lengua. Ah, ¿jugo? ¿Juguito? Team Danny. Team Danny en los comentarios, por favor. Motívenme. Team Jenny, por favor. Ustedes saben que yo voy a ganar esto. Ok, Jenny. Como puedes ver, falta una, dos y la más, más picante. Pero ya noto como que te quiere salir. Me está picando. Me está picando, pero no me va a salir. No. Y esta se llama Nashville Hot. Una. Dos. Tres. Ya queremos que te salgas. En los comentarios la gente está pidiendo que te salgas. Me pica. Me pica. Bueno, yo no me voy a dejar. Esto se ve muy roja. No pica. No pica nada. Se ve muy roja esta. Nada pica. Está bien sabrosa. Yo no le puse ranch. Oh, my God. No pica. Está buena. Está buena. No pica. No pica. ¿Qué pasó, Dani? ¿Te picó, Dani? Uh. Pero yo no voy a defraudar a los seguidores. No, no, no. No, 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 no. Eso. Eso. Ahí está. Miedo no hay aquí. Unos minutos más tarde. Así que, Danielito, damos el privilegio que tú sigas con la que sigue. No, no. A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, Daniel, dale. Venimos bien, Jenny. No. Llegamos a la gran final, se puede decir. Solo quedan dos. La más picosa y una antes. Pero tengo esta lengua que no sé. Si me pueden escuchar, ya no puedo ni hablar. Está entumida la lengua. Está la guay. Sí se ve roja. Salvaje. Salvaje. En español se llama salvaje. Salvaje. Sí, salvaje ya. No pica. Me echa esta mujer, mire. Jenny, me vas a hacer quedar mal delante de mis seguidores. La arrancha, vamos a ver si pica o no. No pica. Qué bueno se lo pica. Me la acabé. Pues claro, porque fue mucho de la vida, es pura carne. Aquí me han puesto la otra. Maravillosa jugada. ¿Me cuentan, no viste? Un poquito y la bañó en ranch, mijo. Y que ya lo hubiéramos... Me cierro los ojos y sin ver. No pica. No pica, tú puedes, todo un hombre. Dele, tú puedes, mi amor. Tú puedes, eso, eso, arriba, arriba. Baila, 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 baila. No pica. No pica. No pica. Mira su cara. No pica. En este lugar, si te comes 12 alitas en 6 minutos, te llevas un premio. Así que esa salsa tiene que tener algo, algo, algo. Algo, ay, ay. Y para hacerlo justo, lo vamos a empezar al mismo tiempo. Dele. Agarra. ¿Sigue la cámara? Ay, 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 papá. Ah, una, dos, tres. Bunny. Bunny. Jenny. No puedo. Espera. Espera, ¿quién va a ganar? No, ya sí me está entrando. Y yo que le metí como 20 mordiscos a eso. ¿Empate? No, no te acabas de bien. ¿Empate? ¿Empate? Ok. No, empate no. Pero la cosa es que Bunny no se lo terminó y Jenny se lo terminó. Se lo, casi se lo acabó. No, comparen a mía. No, yo sí le comí más. No, yo no puedo. Bunny. Gané yo. Gané yo. Guau. Jenny ganó. Nunca había probado un chile tan picoso como este. Bueno, ganó Jenny, ganó Jenny. Yo voy a tomar. Ahí va, ¿sáquen la lengua? Yo creo que me va a salir fuego, mira. Vamos a hacer aquí. Pero antes de que ustedes digan, eso es trampa, eso es trampa, no. Quiero que comparen. Esta es mi alita y esta es la alita de Daniel. Miren. Yo aunque sea le tumbé toda la mitad. Para mí se ven iguales. No. No. Ustedes deciden en los comentarios lo que ustedes quieran. Y bueno, para todos los que son nuevos y este video les gustó, los invito a que se suscriban al canal, que le den like y que le den click en la campanita para que siempre les aparezcan notificaciones cuando subamos un video nuevo. De nuestra parte, eso fue todo por hoy. Enchilados, pero nos vemos en el próximo video. Chao.